Amigos de Locos por el CarAudio, les voy a presentar el sistema de sonido con el que cuenta este escarabajo que es del año 1993, empezamos aquí debajo del cofre donde están los amplificadores son de la marca AudioPipe, este es el que está destinado para los medios y los tweeters y aquí tenemos uno de 3000 watts para alimentar los subwoofers, aquí vemos un capacitor AudioLabs y el epicentro o epicenter de audio control edición México vamos a ver lo que trae en el interior, les repito es un escarabajo 1993, aquí vemos que en las puertas le pusieron medios y tweeters de la marca DC18 los medios son de 6.5 pulgadas, la unidad principal Alpine y esta es la caja acústica que fabricaron para dos subwoofers kicker de 15 pulgadas ahí está, dos bajos kicker de 15 pulgadas aquí están los ports de entonación que le pusieron para la caja acústica, son cuatro ports cuenta con una sola batería que es de gel, un poquito más grande de las normales pero es una batería de gel y todavía cuenta con su alternador y ahora sí les vamos a dejar con un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se escucha la verdad, mucha presión la que generan ese par de subwoofers kicker diseño cuadrado, 15 pulgadas alimentados con el amplificador AudioPipe de 3000 watts con el amplificador AudioPipe de 3000 watts ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!